Muy buenas gamers estamos aquí en Blacklight Resolution y estréa una partidita y desde que entré me acaban de dar un pequeño tirazo en la cabeza eso no me gustó para nada pero vamos a continuar sé que puedo darle para delante hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba oh, me lo lambieron, me lo lambieron vamos hay uno que viene, 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 viene uno, viene uno, viene uno viene uno y va a venir por este lado hola, hola, buenos días vamos, estamos por aquí, oh acabo de cambiar de arma sin querer, esta arma no sirve esta era una arma que tenía por ahí arrombada y la dejé como secundaria no, sabía que me iban a matar esa arma, no sirve para nada yo la tengo y no sé para qué la compré, dinero gastado en vez de invertir en algo, un heladito o algo, pero no, invertí en esa porquería la verdad no sé para qué invertí en eso uh, y vuelvo y la tengo vamos alguien seguro me va a querer venir a seguir me va a querer seguir ok, vamos esta arma no la controlo para nada vamos vamos a ver, tú tienes una arma por ahí vamos a ver si esta arma es mejor vamos, yo voy delante a revisar no va a venir hacia acá ya está frito ese, me lo acabo de cargar oh, oh, oh no, no, no oh, 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 eso estuvo emocionante tiro por aquí, tiro por allá, no me mataba él, ni yo por ahí tampoco acaban de cargárselo no, 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 sí, 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 se lo cargaron, se lo cargaron y me cargaron a mí cinco, cinco señores cinco, cinco, algo más o menos más o menos, o sea no para lo que acostumbro, porque no, tampoco soy un pro, pero algo es algo vamos a ver, dónde están vamos chicos, vamos a ayudarlo ahí había alguien y se desapareció él le disparó y yo pensé dispararle, pero no lo hice pero había alguien parado ahí, se lo aseguro había alguien parado ahí era un fantasma era lo más seguro, un fantasma, pero vamos, están por allá todos están todos por allá están todos por allá van a buscar, vamos vamos y me salvé de que me dieran más duro pero me dieron, me dieron sí me dieron eso fue una muerte de de un ok, ya vi lo que tiene enganchado, así que hay que quitársela vamos chicos todo el mundo detrás tú detrás de ese lado y yo de este lado no, vámonos de este lado todos ajá, ya la tiene aquí está tumbada eso es algo bueno ok y me suicido solamente por ti ahí sí bueno ahí va él con su banderilla su banderilla su banderilla su banderilla vamos carga vamos dónde están dónde están están detrás así que vamos voy contigo te acompaño y me acaban de matar de nuevo me están dando con todo señores una paliza de madre tenían mucho que no me daban una paliza de este tamaño pero me dieron esa paliza vamos yo me arriesgo me voy a arriesgar no me voltease hacia atrás y eso fue peligroso la derrota bueno chicos hasta aquí el gameplay no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y seguir mis redes sociales y me dieron hasta con el saltén de la casa me dieron con todo pueden ver estoy en quinto lugar eso fue duro así que nos vemos en la próxima